Hola a todos. Hoy vamos a aprender básicos pasos de samba, de baile de salón o baile deportivo. No confunden con samba de Brasil, a pesar de que samba de baile de salón tiene sus raíces de samba de Brasil. Pero ahora son muy distintos bailes. Perdóname si voy a decir algo incorrecto en español porque no es mi idioma principal. Pero decidí hacer ese video en español porque veo que hace falta videos sobre baile de salón justo en español en YouTube. Vamos a empezar. El movimiento principal que tiene cada paso de baile samba, de baile de salón, es bounce. ¿Qué es bounce? Bounce es un movimiento que se ve como un resorte. Cuando flexionamos y desdoblamos las rodillas, flexionamos y desdoblamos, flexionamos y desdoblamos. Primero ponemos nuestras piernas en posición, segunda posición, abiertos, no muy ancho ni muy cerrado, más o menos en distancia de sus hombros. Vamos a cambiar peso de cuerpo de una pierna a otra pierna, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y vamos a flexionar nuestras piernas, nuestras rodillas. Vamos a doblar, desdoblar. Flexionamos, desdoblamos. Hacemos dos veces en una pierna, cambiamos peso, dos veces en otra. Eso es movimiento bounce. Con este movimiento, ese ejercicio, sí vamos a practicar bounce, que vamos a usar en cada paso en samba de baile de salón. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo calculamos el ritmo en samba? Calculamos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Hacemos ello. Uno y dos, cambio. Tres y cuatro, cambio. Cinco y seis, cambio. Siete y ocho. Como ven, en y es cuando desdoblamos nuestras piernas. En uno están doblados. Y desdoblamos, dos están doblados. Tres están doblados. Y desdoblamos. Cuatro, flexionamos, cambiamos. Otra vez ese movimiento. Hacemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Correcto. Ahora, muy importante, no ser sentadilla. Voy a mostrar de al lado. Esto es sentadilla, no es bounce. Bounce es cuando sí funciona, flexiona nuestra rodilla. Pero nuestro nivel, nuestra altura, no se cambia como en sentadilla. En bounce, más función en nuestro centro. Centro, todo está pasando dentro del cuerpo, en centro. No está pasando, cambiando nuestra altura, sino cuando hacemos bounce, rodillas van para adelante. Adelante, aquí, estamos como doblando el centro. En este caso, nivel, nuestra altura, no se cambia. No estamos saltando, no es como en sentadilla. Cuando hacemos bounce, van adelante nuestras caderas. Adelante, 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 adelante. Cuando flexiona nuestra rodilla, nosotros, parte de atrás no se va atrás ahí como en sentadilla. Al contrario, aquí tenemos una línea recta. Todo está pasando en centro, en centro como tenemos un libro, un libro abierto que va a cerrarse cada vez cuando flexionamos nuestras rodillas. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No es así, no es así, no es bounce. Esto es bounce. Cuando el movimiento pasa en centro de su cuerpo y no cambia su altura. No cambia su altura. También podemos fijar en pantalón que trajimos, que tenemos puesto. En sentadilla, nuestro pantalón dobla aquí, se dobla aquí. Durante el movimiento bounce, no tiene que pasar esto. Durante el movimiento bounce, al contrario, aquí tenemos todo recto. No tenemos nada doblado, como en sentadilla. Así puede fijar también su pantalón si hacen correcto o no. Otra vez practicamos nuestro bounce. Comenzamos con pierna derecha. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, el primer movimiento que vamos a aprender es un movimiento que se llama visca. ¿Cómo comenzamos este paso? Comenzamos con pierna derecha que va al lado derecha. Flexionamos cuando desdoblamos, pierna izquierda va para atrás cruzada. Cuando otra vez flexionamos, cambiamos nuestro peso de cuerpo a pierna derecha. Lo mismo hacemos a otro lado. Esquierda va, derecha atrás cruzada, bajamos. Otra vez, solo pasos, sin vamos. Solo pasos, sin vamos, ¿cómo se ven? Al lado, atrás, adelante. Al lado, atrás, adelante. Al lado, atrás, adelante. Al lado, atrás, adelante. ¿Cómo se ve de atrás? Pierna derecha. Va al lado, atrás, adelante. Al lado, atrás, adelante. Derecha, izquierda, derecha. Esquierda, derecha, izquierda. Ahora en todo eso tenemos que aprender a incluir bounce Porque es un movimiento principal de samba Empezamos nuestro movimiento con piernas cruzadas Derecha no tiene peso, peso está en pierna izquierda, derecha está para atrás cruzada Desde ahí ya podemos entrenar nuestro bounce Hacer nuestro resorte Flexionar y desdoblar las piernas Antes de hacer paso tenemos que desdoblar piernas Hacer paso Flexionar Durante de que vamos a meter pierna izquierda para atrás cruzada Desdoblamos nuestras piernas Ahora peso está en dos piernas, entre dos piernas Y regresamos nuestro peso a pierna derecha Doblamos, flexionamos nuestra rodilla Desdoblamos las piernas durante que hacemos paso con pierna izquierda Cambiamos peso, flexionamos Ponemos nuestra pierna derecha para atrás cruzada Desdoblamos las rodillas Doblamos otra vez Otra vez Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho ¿Cómo salen de las piernas? 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 Uno, dos, tres Vamos Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Hasta ahí Vamos a intentar este movimiento con música Vamos a intentar este movimiento con música Siguiente movimiento que vamos a aprender se llama Stationary ¿Cómo comenzamos el movimiento? Nuestro peso está en mitad de izquierda y derecha Derecha está abierta para atrás No está así No está muy abierto así Nuestro cuerpo va hacia adelante Pierna izquierda doblada Pierna derecha recta De esta posición Hacemos primero paso con pierna derecha Cuando juntamos las piernas De aquí hacemos media vuelta con rodillas Cambiamos En el proceso de media vuelta Cambiamos el peso Si estaba en pierna derecha Durante de media vuelta Cambiamos el peso Y ahora sacamos pierna izquierda para atrás Atrás Regresamos Media vuelta Atrás Regresamos Media vuelta Atrás Regresamos Media vuelta Atrás Regresamos ¿Dónde está? Vamos aquí Justo en este movimiento Flexionamos nuestras rodillas Sale pierna atrás Aquí los dos son rectas Eso contamos como Y Dos Es cuando regresamos Y otra vez Flexionamos nuestra rodilla de pierna derecha Hacemos nuestra media vuelta Cambiamos peso A pierna izquierda Derecha va para atrás Rectas rodillas Regresamos con peso Media vuelta Izquierda atrás Adelante con derecha Adelante con derecha Flexionamos Desdoblamos Flexionamos Flexionamos Desdoblamos Flexionamos Uno Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Siete Y Ocho ¿Cómo se ve detrás? Empezamos con peso en pierna izquierda Derecha está atrás Juntamos pierna derecha a la izquierda Hacemos Uno Cambio de peso Y Dos Media vuelta Y Y Tres Derecha Esquierda Derecha Esquierda Derecha Esquierda Uno Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Siete Y Ocho ¿Cómo se ve un movimiento de al lado? Empezamos en posición ahí abierta Importante el cuerpo El cuerpo no está por aquí Tampoco está muy atrás Está En mitad de las piernas En mitad Recto De aquí Esa pierna derecha Juntamos con pierna izquierda Hacemos Uno Cambio De peso Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Siete Y Ocho Flexionamos Desdoblamos Flexionamos Flexionamos Desdoblamos Flexionamos Uno Y Dos Tres Y Cuatro Muy bien Vamos a hacer este movimiento con música Samba De baile deportivo Baile de sal Ya aprendemos dos movimientos básicos de samba, de baile deportivo o baile de sal, de baile de sal, de baile deportivo Vamos a unir esos movimientos Vamos a unir esos movimientos Primero fue visc y segundo es stationery Vamos a hacer visc una vez en lado derecha, otra vez en lado izquierdo y otra vez lo mismo, a derecha y a la izquierda Desde aquí hacemos stationery Que es uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho Va a salir cuatro de cada uno Cuatro de visc y cuatro de stationery Vamos otra vez Empezamos con piernas cruzadas Derecha está para atrás Peso está en pierna izquierda De aquí empezamos a entrenar nuestro bounce Que es un movimiento de resorte Flexionamos, desdoblamos, flexionamos, desdoblamos No olvidamos que no es una sentadilla Aquí tiene que ser todo recto El movimiento está en centro En centro Hacemos uno, dos, tres, cuatro Desdoblamos las piernas Hacemos paso a la derecha Y aquí empezamos nuestro visc Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho De aquí hacemos nuestro movimiento estacionario Entonces cuando hacemos nuestro último visc Y cuatro Podemos dejar esta pierna abierta ya preparada para estacionario Vamos otra vez Otra vez Hacemos whisks Uno, dos, tres y en cuarto Cuando terminemos de hacerlo Ya preparamos nuestra posición para el siguiente movimiento que es estacionario Vamos otra vez Uno, dos, tres, cuatro Y uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho De aquí empezamos con cuatro de estacionario Que es uno y dos Que es uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Otra vez Más rápido Uno, dos, tres Cuatro Uno y dos Tres y cuatro Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Muy bien Ahora No importa mucho sus brazos Ahora estamos aprendiendo pasos Entonces los brazos pueden poner suavecitos al lado Y bailar Uno, dos, tres Cuatro Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Vamos a hacer lo mismo con música Felicidades Hoy aprendemos dos pasos básicos De baile de salón deportivo Este baile tiene un montón de pasos Y pues vamos a seguir aprendiendo También quiero decir que este video es para personas Quien quiere aprender baile de salón de cero Que nunca bailaba esto No es para profesionales Baile de salón es un baile deportivo En personas para bailar este baile están entrenando muchísimos años Muchísimos horas Muchísimo tiempo están regalando de su vida para entrenamiento Tanto que ya muchos años que baile de salón está tratando de entrar en juegos olímpicos Y ser parte de ese deporte Así que baile de salón Ustedes no pueden encontrar así como Salsa en una vida social Así como bar de salsa Para Pues aprender salsa Y después ir a ese bar para bailar Y por ahí pues disfrutar Sus conocimientos Baile de salón Es un deporte No es No existe algún bar donde puedes ir así Y bailar una samba de baile de salón No Bueno, tal vez en algunos lugares sí existe Pero no es tan común No es como bachata No es como salsa No es un baile social Es un baile deportivo Adoptado para deporte Para competencias Pero yo quiero hacer Hacer unos clases para la gente Bueno, ya existen esas clases para la gente Grande O más chica Jóvenes O más adultos Que también quieren bailar Ese tipo de baile Pero más No para deporte Solo para disfrutar Yo creo que no hay nada malo en esto Muy bonito Y sí, aparte ya existen En esas clases Bueno, en diferentes países del mundo Para personas grandes Si no necesitas comenzar Desde cinco años Para Solo disfrutar Bailando Lo que te gusta bailar Entonces Sí quiero hacer Estos clases Para cualquier gente Como hacer ese tipo de baile Más social Con COVID Es muy complicado Pero no imposible Así que estoy empezando Con los clases Vía YouTube Para gente Normal Que no está bailando Baile de salón Desde cinco o cuatro años Que recién empieza No importa cuántos años tiene Qué preparación física tiene Si bailaron Si bailaron algún baile antes Si bailaron toda su vida O no Para cualquier gente Esos videos Para cualquier gente Que quiere aprender Ese tipo de baile Y es normal Si no salen Pasos de principio Porque imagínense Porque imagínense Gente que están bailando En competencias Bailan Esos bailes De cinco o cuatro años De chicos De muy chiquitos Cada día Muchas horas Claro que Si sale perfecto Si sale fácil Pero voy a tratar A hacer todo Para que para ustedes También Está fácil Aprender Este baile No es tan complicado No vamos a competir Vamos a disfrutar Es para disfrutar Así que Gracias por su atención Nos vemos En el próximo video Voy a Vamos a continuar Con samba Con pasos básicos De samba Espero que Le gusta Ponen likes Por favor Así voy a saber Que si sirve Ese video Que Si quieren Video en español Y si interesa Ese estilo De baile Bye Hasta próximo ¡Gracias!